La Dama de Hierro Yo no estoy haciendo nada. Y tú tampoco. No te dejan hacer nada. Estoy perfectamente. Gracias. ¿Sabes qué? Déjalo. ¿Qué pasaba? Hay tíos que solo piensan en guardar el salami. ¿Qué? Guardar el salami. Echar un clavo. Rellenar el pavo. Barnizar el bastón. Mojar el churro. Ya.